y como antes al foro mundial urbano durante todo el día expertos nacionales e internacionales intercambian experiencias sobre la recuperación urbana como motor del cambio social que se ha visto en varias zonas de la ciudad el referente es el recién transformado morro de moravia hace 20 años moravia era referente de basuras, pobreza y aislamiento social hoy el morro se viste de flores y vida gracias a la metamorfosis de este barrio del nororiente de medellín es una metamorfosis para que lo comparemos con el fenómeno de metamorfosis que dan los seres vivos porque nosotros este territorio lo consideramos así como su comunidad un ser vivo y efectivamente de unas condiciones infrahumanas en los años 80's 90's la gente conviviendo en un basurero hoy en día se convierte en dos de los íconos de nuestra ciudad por eso expertos nacionales e internacionales se reúnen en el planetario para compartir y exaltar experiencias igual de exitosas que se puedan seguir replicando en la ciudad cambio en moravia es ha sido en principio creo la conjuntura de la población local unas inquietudes que también la alcaldía tenía por los problemas de condiciones de vida en general de hablar entre personas que se ocupan de lo mismo y de empezar a ver muy de manera muy abierta cómo hacerlo los expertos aseguran que para que cambios como los logrados en moravia se vean en otros sectores de la ciudad es fundamental la unión conceptual entre la comunidad y el estado los ciudadanos son co diseñadores ha ayudado un poco de planificadores de su propio futuro y su medio ambiente urbano y natural